Vamos a estar estos días con el Señor, presente en la Eucaristía, para adorarlo, porque Él merece todo nuestro alabanza. Entonces que los últimos minutos del atardecer de la noche, donde hagamos oración, le entreguemos al Señor nuestra vida, nuestros deseos de ser mejores. Entonces permite Señor que este rato de oración que tantas personas ven en la tarde o en la noche, se ha bendecido por Dios. Permítenos Señor vivir en santidad, con sernos una noche tranquila y una santa muerte. Amén.